Piscis Piscis, como me les fue la semana pasada Espero que super bien mis angelitos Y esta pues también me les va a ir muy bien ¿Por qué? Porque todo está puesto para que me les vaya bien Pero va a depender mucho de sus estados de ánimo Ay bueno mis ángeles, ¿qué quieren? Ustedes son cambiantes, eso sí no lo podemos evitar Y esta semana mis angelitos Seguimos estando un poquito inestables Hay que revisar qué es lo que me los tiene así Hay que revisar si estamos con la gente que queremos estar Si estamos con la persona adecuada En caso de tener una relación Si estamos recibiendo lo que estamos dando O qué es lo que está pasando Porque la semana viene bien mis ángeles Pero de nada sirve que la semana tenga una energía bonita Si nosotros vamos a estar pues un poquito inestables De malas, respondiendo mal El asunto es que esta semana La energía que tenemos A pesar de que va a ser buena Creo que para ustedes no va a ser del todo buena Mis angelitos Van a estar un poquito nerviosos Como les digo es posible que estén un poquito inestables Hay que cuidar el asunto Mis ángeles De la ansiedad Porque ustedes y yo sabemos Que cuando los signos de agua De repente están preocupados Estresados Se me llenan de ansiedad Y me les da por comer O por fumar O por tomar café Y esto a la larga Es malo para su salud Mis ángeles Así es de que Vamos a tratar de controlarnos Esta semana Por nuestro bien La fuerza de voluntad No se crean que la vamos a traer Al mil Así es de que Si traemos por ahí Pues no sé La necesidad de comenzar una dieta O comenzar alguna cosa Que requiera fuerza de voluntad Mejor se me esperan para la próxima semana Porque esta no se crean Que lo van a estar controlando muy bien Y si la ansiedad Nos juega una mala pasada Y nos da por comer Los quiero ver para bajar de peso Mis ángeles Porque miren Aquí la única gorda soy yo Ustedes sobre todo Si son jóvenes No tienen derecho a ser gorditos Ustedes tienen que ser bellos Así es de que Necesitan cuidarse Mis ángeles Pero bueno Vamos a ver Cómo me les va a ir En el amor a los casados Sí, sí A ti y a ti Que estás casado Y que estás preguntándote Y esta semana Si voy a andar de malas ¿Qué va a pasar Con mi amorcito? Bueno Mis ángeles Pues fíjense Que el que calla Otorga Yo esto se los digo Con muchísima frecuencia Pisis muchas veces Por no discutir Prefiere callarse Y ahí están aguantando 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 Y ustedes dirán Sí, es que qué bonito Qué bueno que seamos así Pues no mis ángeles Porque aquí pasamos De los pececitos adorables Dorados y divertidos A los tiburones Esos ya saben Esos que se van Sobre las personas Y tienen siete hileras De filosos Limpitos En eso se nos transforman Nuestros adorables pececitos Una vez que me les llegan Al límite Y cuando ustedes se callen Pues son como ellas de presión Mis ángeles Comienzan a callarse una cosa La guardan La guardan La guardan Hasta que ya no cabe una más Y ay mis ángelitos Sálvese quien pueda Esto vamos a evitarlo Mis ángelitos Y vamos a entender Que Las personas No nos van a agradecer El sacrificio Que hagamos Por callarnos El día que nosotros digamos Es que me estuviste Molestando Tantos Nos van a decir Bueno Y si te estuvo Molestando ¿Por qué no me dijiste Nada? Y ahí Pisis va a decir Ay es que no quería Que se enojara Y si le hubiera dicho Esta semana A hablar Mis ángeles No dejemos Que los problemas Crezcan Si ya tenemos problemas Dentro de nuestra relación No nos esperamos A que crezcan Conforme van llegando Los problemas Se van hablando Se van poniendo Sobre la mesa Y se van solucionando Callar No sirve Mis ángeles Eso creo Que nos hace Más mal Que bien Así es de que Tomen nota Mis ángelitos Si hay algo Que hablar Esta es su semana Porque Miren mis ángelitos Que muchas veces Cuando crecen demasiado Los problemas Vienen las separaciones De pareja Y a los años Ahí estamos llorando Y lamentándonos Diciendo Es que si yo hubiera hecho Es que si yo hubiera dicho Es que si yo No hubiera permitido Y les digo Que mis ángeles De nada sirve Ahora sí Que como dicen por ahí Después de conejo Oído Pedradas al matorral Ya para qué Mis ángeles La cosa es Cuando está ahí La pareja Y cuando todavía Tenemos oportunidad De arreglar las cosas Más mis ángelitos Si ustedes están enamorados Si aman realmente A su pareja No hay que dejar Que las cosas Se compliquen Tienen problemas Los arreglan Mis ángelitos Y esto sin miedo Porque después Si quieren recuperar La relación Ya no va a ser Tan sencillo Cuando dejamos crecer Los problemas Mis ángeles Es como cuando Voy a ser bien gráfica Como a mí me gusta Para que quedemos En el entendido ¿Qué pasa Mis ángelitos Cuando todos los días Llegamos a nuestra habitación En la noche Nos quitamos Nuestra ropita sucia La ponemos En el canastito De la ropa sucia Guardamos nuestros zapatitos Y demás Nuestro cuarto Sigue ordenado En la mañana Nos levantamos Si acaso recogemos Nuestras pantuflas Del suelo Echamos tantita ropa A la lavandería Ya Pero ¿Qué pasa Cuando todos los días Llegamos Y en lugar de meter La ropa Al cesto De la ropa sucia La vamos tirando Donde cae Me quito unos zapatos Saco otros Por allá quedan tirados Los que traía El día de ayer El fin de semana Tenemos tanto trabajo Que ni siquiera Podemos salir Eso mismo Pasa con las relaciones Mis ángeles Si todos los días Nos callamos Cosas Llega el momento En que aquello Es muy difícil De arreglar No permitan Que pase eso Dentro de sus relaciones Me pone nerviosa La cámara ¿Ven cómo me quedo Trabada? Ay Es que me siento Observada Pero no se preocupen Que ya la abuela Ahí la lleva Como ven ahí Cada vez estoy Más segura Y al rato Nos vamos a hacer amigas Pero ahorita Pues no se crean Que Ay Que somos muy amigas Así es de que Si me trabo O si ven que me pongo De repente nerviosa Paciencia para la abuela Que ahí voy Ahí voy Acuérdense De la transición De micrófono De loquendo Micrófono Fue igual Ay Denle chance A la abuela Dejen Me agarro aire Para continuar Pero bueno Mis angelitos Si sus parejas Me les salen Con que hablamos Después Ustedes les dicen No Te me sientas ahí Y lo aclaramos De una vez Las cosas Como llegan Se resuelven Al tono Mis ángeles Por los cuernos Que caramba Si ustedes hacen esto Mis ángeles La semana va a ser Agradable para ustedes Porque van a sacar Todo eso Que traen en ese pechito Que me les está lastimando Que me los está perjudicando Si tienen dudas De que Ay Es que yo siento Que me está engañando O algo Se dice Te siento distante Yo quiero saber Si algo no anda Dímelo Nada de que Ay No prefiero no saber No mis ángeles Porque eso me los está Envenenando A muchos de ustedes Y eso no funciona Ahora bien Mis ángeles Eso de tener miedo A perder a las parejas No funciona Porque al final Por callarnos Terminamos perdiendo A esas personas Que queremos Y como Pisis No quiere Que suceda eso No se va a callar Ni va a estar aguantando cosas Lo va a hablar Tranquilamente Hay mucha gente Que luego me escribe Y me dice Abuela Es que terminamos Peleando Bueno mis ángeles Hay maneras De decir las cosas Podemos decir La misma cosa Con una sonrisa Y la podemos decir Gritando y llorando Y pues el resultado Va a ser totalmente Diferente En ocasiones Mis angelitos El Llorar de todo O sentirlo Nosotros Que si hacemos Un gran drama Se van a solucionar Las cosas Lo único Lo único que hace Es que perdamos A las personas Más rápidamente ¿Por qué? Porque la gente débil No les gustan A otras personas Generalmente Por naturaleza Creo que nos acercamos A personas fuertes Y las lágrimas La lastimé O la lastimé Pero cuando esto Se vuelve repetitivo Ya las lágrimas No solamente No surgen Efecto Únicamente Vamos a escuchar Que nos digan Ay ya vas a chillar Y eso pues no es bueno Porque ahí ya Los signos de agua Luego somos bien Emotivos Mis ángeles Entonces ya Si vamos a llorar Pues inmediatamente Nos cambia la cara Y Qué hombre verde Ni qué ocho Cuartos Qué rayos Gama Nosotros no los necesitamos Inmediatamente Mis ángeles Pues ahora sí Que nos ponemos Fuertes Nos ponemos verde Y comenzamos a gritar Se nos acabó El llanto Y como no queremos Que sucedan esas cosas Mejor mis ángeles A platicar De lo que les duele Y como ya les dije Ya muchas cosas A los casados Vámonos con los solteros Ay Los solteros Sí ya sé Lo que están pensando Y para nosotros Bien poquitos Que ustedes no tienen problemas Espérense Que se casen Y ya platicaremos Pero bueno Los solteros A ustedes Cómo me les va a ir Mis ángeles Mis ángeles Ustedes van a tener Una buena semana Es muy probable Que inician por ahí Algunas nuevas relaciones Que conozcan personas nuevas Sin embargo Mis ángeles Les aconsejo Que si están pensando En iniciar una relación Lo piensen dos veces Porque una cosa Es que nos sintamos solos Y queramos comenzar Una relación Por soledad Y otra muy diferente Porque nos gusta La persona No, no, no No va nada más por a ti Eso es la energía de la semana Y al ratito Que les haga el video Del intro Ahí van a entender Lo que les estoy diciendo Creo que todos En estos momentos Nos sentimos Un poquito solos Y Pisces Es uno de los signos Que muchas veces Para no lastimar Dice que sí Aquí el problema Mis ángeles Es que lo hacen Para no lastimar Pero terminan Lastimando al final Cuando tienen que reconocer Que la persona No les gustaba No es el tipo de personas Por las que a ustedes Les gusta salir O que ni siquiera A última hora Les gusta físicamente La persona Pero como era amigo O como es una persona Que les cae muy bien No la quisieron lastimar No funciona así Mis ángeles Esta semana Ustedes Es muy probable Que reciban por ahí La noticia De algún amigo Que me les diga Que hombre Pero que guapo estás O que linda Te has puesto Mucho cuidado Con esto No me revuelvan Amistades Con amores Mis ángeles Esto yo se los digo A todos No te lo digo Nada más a ti Cuando nosotros Tenemos una amistad Que es muy buena No hay que complicarla Con amores Por nada del mundo Porque el día Que sale el mal Como pareja Se acaba la amistad Y se acaba el amor Así es de que Por más que les guste Una persona Si esa persona Es amiga de ustedes Si es cómplice De ustedes Si ustedes no ven Que esa relación Se pueda convertir En algo A muy largo plazo Es decir En un matrimonio Mejor Ni se metan Mis ángeles Pisces Es bueno Son románticos Son sensibles Pero Creo yo Que cuando aceptamos A alguien Simple y sencillamente Porque sabemos Que la otra persona Nos quiere Y no queremos Lastimar De alguna manera Eso no es ser buenos Mis ángeles Así es de que Esta semana Por favor Si alguna amistad Me les canta bonito O me les da florecitas O algo Hay que decirle A la persona Si no nos agrada Y vamos a ahorrarnos Muchos dolores de cabeza Fuera de esto Mis ángeles El consejo De la abuela Para el amor De los solteros Esta semana Prefieren las amistades No están listos Para relaciones sentimentales Mis ángeles Venimos saliendo De una situación De encierro Que no sé Por qué Me late Que nos van a volver A encerrar Así es de que Mejor mis ángeles No hagan muchas relaciones Para que no se me vayan A poner tristes Y no pueden ver A las personas Y de esta manera Ni terminen lastimados Ustedes Ni lastiman A terceras personas ¿De acuerdo? Ay bueno ¿Quién les manda A ser lindos Y guapos? Luego todo el mundo Los quiere Además son muy sexys Los piscis Hay que reconocer Pero no es El momento En mis ángeles Si no me revuelvan Amigos con amor Quieren conocer gente Adelante Quieren salir por ahí Tener sus noches románticas Adelante Pero avisando De que va la relación Pero aceptar Una relación Porque si No es muy bueno Que digamos Y bueno En el trabajo ¿Cómo me les va a ir En el trabajo? Aquí en el trabajo También esta semana Hay que se meta En nuestro camino Absolutamente Nadie Y más si ustedes Tienen un tiempo Luchando Por aquello Que desean Hay que sacar De su mente Todo ese tema De que no Y es que si hago esto Fulano me va a odiar Y es que si hago esto Tal vez Fulano de tal O fulano Pero en gana Mis ángeles En el trabajo Es la selva Si ya sé Que la abuela Es muy fría Y que no debería De decirles esto Pero no si se los digo Porque así funciona El mundo Y a mi de repente Me gustaría hacer Todo espiritual Y darles unos consejos Bien lindos Y bien agradables El problema Es que a las otras personas Nadie les va a dar Esos consejos lindos Y agradables Y después ustedes Van a decir Hombre abuela Esta persona No nada más Brincó arriba de mí Hasta se burló de mí El trabajo Mis ángeles Es un lugar Donde nos pagan Es el lugar De donde sacamos Nosotros nuestro Dinerito Para pagar las facturas Es el lugar De donde sacamos El dinerito Para nuestra renta Y demás Así que no se vale Que nos pongamos En plan de Víctimas Si entienden Lo que les digo ¿Verdad? Esta semana Mis ángeles Que no me les detengan Su crecimiento Esta semana Si ustedes Están luchando Por algo Hay que seguir adelante Y no detenernos Porque la otra persona No se va a detener No es egoísmo Mis ángeles Se llama Terreno profesional Donde hay que caminar Ahora No estoy diciendo Que le quiten el trabajo A alguien Hago la aclaración No estoy diciendo No estoy diciendo Que calumnen A alguien Para que no Agarre el trabajo Que ustedes quieren Lo que yo estoy diciendo Simple y sencillamente Es que sigan Adelante Digo Porque también Hay diferencias Entre luchar Por algo Que queremos Y meternos En problemas Por ese algo ¿De acuerdo? Bueno Por otro lado Mis angelitos En cuestión de trabajo También Si ustedes ya saben Cuáles son los problemas Que me les están creando Terceras personas Hay que dejar de hacerlo Si tenemos que dejar De hablar Con algunas personas Que de alguna manera Nos están causando Problemas Dentro de nuestro trabajo Pues con todo y pena Mis ángeles ¿Por qué? Porque les está afectando Su rendimiento Y pues Yo creo Mis angelitos Que este mes Si ya lo estamos A punto de finalizar Vamos a cerrarlo Y vamos a cerrarlo Muy bien No permitiendo Que Pues nos quiten el tiempo Mis ángeles Yo aquí siempre les digo Cuando podemos ayudar A algún compañero De trabajo En algo Hay que ayudarlo Pero no hay que hacerles El trabajo Porque si realmente Queremos ayudar a alguien Lo enseñamos a pescar No le damos el pescadito Porque el día que ustedes No estén en esa empresa Que va a ser esa persona ¿De acuerdo? Y bueno Mis ángeles Ya por último En el trabajo Vamos a evitar Escuchar personas negativas Que nos hagan dudar De si estamos O no En el camino Correcto Tú eres muy sensible Tú perfectamente Sientes Cuando alguien Te dice las cosas Por bien O te lo dice Para perjudicarte Así es de que Muy atento No te me dejes Influenciar Por personas Negativas Hay que alejarnos De hecho Porque esta gente Lo único que va a hacer Es hacer que te sientas Inseguro Esta semana Pues se van a multiplicar Algunos de tus proyectos Te van a llegar También por ahí Algunas oportunidades Hay que tomarlas Que tú veas Que te pudieran Funcionar Aunque no es viable Un cambio de trabajo Si por el contrario Tenemos que es un Pisces Que no tiene trabajo Esta semana Es muy buena Para que repartas Lo más probable Lo más probable Es que Si consigas Un trabajo Pero ojo El ser positivo Se ayuda muchísimo Y bueno Con la familia Mis ángeles Hay que tratar De aprovechar Las invitaciones Que salgan Eso te va a ayudar Mucho a mejorar Tu estado de ánimo A que te sientas mejor A que te sientas Apapachado Querido Y esto es la mejor Medicina Que puede tener Pisces Cuando anda Inestable El sentir el cariño El amor De la familia O de la pareja Me los levanta Mis ángeles Mejor que cualquier Otra vitamina Fuera de esto Si vamos a exigir Nosotros tiempo Mis ángeles Que sea el mismo Que estamos dando No, no No te estoy regañando Los tres signos de agua Van a andar Más o menos Por las mismas Van a estar Bastante Exigentes Van a querer Que les den de regreso Lo que ustedes Están dando Por eso les decía Yo a ustedes Que antes de exigir Hay que asegurarnos De que lo que vamos A exigir Es lo que nosotros Estamos dándole A esas personas Y bueno Ya por último Mis angelitos Hay que buscar Quien nos reconforte Esta semana Ok Si nos sentimos bien Con mami Con papi Si nos sentimos bien Con nuestra pareja Con uno de nuestros hermanos Hay que acercarnos Para que Pisces Se sienta un poquito Más fuerte La semana Se te va a ir Bastante rápido Esto que te digo Va a ser los primeros días De la semana Conforme vayan pasando Los días Te vas a ir sintiendo Más fuerte Hasta que vuelvas A ser el Pisces Adorable Que eres siempre Los cambios de humor Creo yo Que son muy naturales En ti Tú ya los conoces Ya sabes Cómo manejarlos Y pues yo Lo único que te puedo decir Es que trates De pasar una semana Tranquilo Por otro lado Algo no menos importante En el tema De la salud Pisces Van a estar reteniendo Líquidos Los tres signos De agua Hay que cuidar Nuestros consumos De sal Hay que tomarnos Esto muy en serio Si te ves Que estás Un poquito más hinchado No te me preocupes Son cosas que pasan Hay que tomar Algún diurético Si vemos Que ya se nos complica Pues hay que ir Con el doctor Pero hay muchos Tés Como la jamaica La manzana Ya el té de limón Hay tés bien ricos Que te pueden ayudar Bastante Y bueno mis ángeles Hasta aquí me quedo Con ustedes La semana va a ser Muy buena Pisces Que no te ganen Los cambios De humor Y acuérdate Que hay que platicar Con la pareja Y con la familia De lo que no nos está gustando Para facilitarnos La vida ¿De acuerdo? Bendiciones Pisces Te deseo Una semana Llena de éxitos Yo soy Gina Mateos Estoy encantada Que me hayan acompañado Hasta el final De este video Gracias Por la paciencia Para la abuela Porque todavía Me pone muy nerviosa La camarita Pero bueno Echando a perder Se enseña a la gente Y como no empieza Mis ángeles Pues nunca La voy a dominar Y vamos a seguir Este Con los puros audios Y la verdad Yo creo que ustedes Ya se merecían La cámara Tantos correos Hermosos Que me mandan Tanto tiempo Que me dedican Tantos mensajitos Que me dejan Creo yo Que lo menos Que puedo Hacer yo Por ustedes Es darles la cara Creo que nos sentimos Más cerquitas Los dos Pero bueno Mis ángeles Yo soy Gina Mateos Les agradezco muchísimo Su tiempo Ya se la saben Si no están suscritos A mi canal Suscríbanse Aquí yo les doy Un jaloncito De orejas Sabroso Cada semana No soy muy formal Con los horarios Hago la aclaración Porque la abuela Trabaja Pero que se los doy Se los doy Y no No estoy fuera de tiempo Este video Es del 22 Al 29 Para la semana Estoy en tiempo Así de que no le pueden Jalar la orejita A la abuela Regálenme un like Antes de irse Y compartan este video Con sus amiguitos Y con sus amiguitas Pues no se olviden Mis ángeles Los quiere su abuela virtual Muchas gracias Por su tiempo Y bueno Nos vemos Yo me imagino Que un poquito más tarde Con el video De la mejor pareja Para Pisces Lo que creían Ya se los hice Ya nada más Necesito editarlo Pero ya lo tengo listo Al ratito Se los subo Nada más que termine Con los horóscopos Bendiciones Mis ángeles Cuídense mucho Que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Que no se les olvide Los viajes Lo que te lo toman Como es Ah